¡Hola a todos chicos y chicas de nuevo Arkham Knight! Y en este caso estamos en otro vídeo de... Bueno, este no es Call of Duty, pero es un juego troll. Se llama Troll Face Quest 1, os lo voy a dejar en la descripción para que lo juguéis. Y yo soy una persona que me considero bastante troll. Entonces he pensado y he dicho, ¿por qué no voy a jugar un juego troll? El cual la única intención que tiene es tocarme a mí los cojones y hacerme cabrear. Ya que bueno, yo soy troll, vamos a ver cómo se siente al ser trolleado. Vale, este chaval me dice dos pastillas. Seguramente no serán ninguna de estas dos pastillas. Será algo así un poquito raro. ¡Toma! No sé qué he pulsado, pero hala, ya está. Esta es la mentalidad de este juego. ¿Habéis visto? Esta es la mentalidad de este juego, no tiene otra. No hay que elegir dos cosas, no hay que hacer, por ejemplo, el baño. No, hay que hacer lo menos obvio posible. Por ejemplo, en este caso yo me haría en la planta. ¡Hala! Diréis, ¿qué dices? ¿Por qué? Podría que lo hubiera resuelto, tío. ¿Mala esto? Hostia, tú, tío. Mmm... ¿De verdad? Bueno... No lo hago, son niveles un poquito extraños. ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto... Vale, esto es fácil, esto es fácil. Esto es fácil, esto es fácil. Diréis que esto es una mierda de juego. Pero... ¿Qué pasa, tío? ¿Pero, tío? ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver. Me tiene que estar tocando los cojones. Vale, todo muy perfecto. Perfecto. Me veo aquí estancado 3.000 años. Esto no se puede cambiar, tío. Amigo, ¿esto es otra cosa? Hala, esto ya está, esto ya está. Madre mía, soy el buen pro, madre mía. ¿Cómo se nota que soy un troller profesional? No. ¿Me cago? Todo. Vale, ya está. ¿Qué dices? Vale, a ver, ya está. Esto va girado, así. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren los indígenas, tío? Mierda de juego, por favor. ¿Pero qué hacen? Nunca entenderé la finalidad de este juego. Sinceramente. Nunca la entenderé. Vale, tenemos aquí a un señor porquito. Matatoros. ¿Y qué hay que hacer? A ver. ¿Eh? ¿Pero esto qué es? Eh, pues nada, eh. Así se gana un nivel troll. Joder, madre mía. Qué pro soy. Mire que haga, tío. Ya. Coño, me está poniendo nervioso. ¿Dónde quiere que le dé? Pero eso qué. Vaya mierda, chaval. De juego. Level complete. Y sinceramente, este juego se va a impulsar a todos lados. Pero, oye. Poco a poco. En Madrid me hace gracia porque me lo estoy pasando. Vale. ¿Qué puta mierda es esto? A ver. Flipas. 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 ¿Qué coño quiere que haga? Pero, ¿por qué he ganado, tío? Es que he completado el nivel y sigo sin entender por qué he ganado. Ni idea. No tengo ni idea, pero de nada. A ver, dos cables. Vale, dos cables. Todo muy bonito. ¿Qué quiere que haga? Vale. Tengo que llegar. Me estás contando que tengo que llegar, vale. Nada, pulsar 3000 clics. Tiene que ser algo más sencillo de eso, fijo. Con lo sin sentido que existe juego, tiene que tener algo diferente. A ver. Venga. Espera, tío. Vale, ¿y ahora? ¿Pero por qué? ¿Pero qué sentido tiene esto, bro? ¿Por qué me pasa el nivel de sí? Clic 10 times on troll face. Vale. Fijo, que es aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. El buen troll. Vámonos. No había que ser muy inteligente. Para saber que un juego como este, el sentido sería clicar ahí. Venga, a ver. Una roca está a punto de caerme en la cabeza. ¿Qué hago? ¿Gano? ¿De verdad? Bueno. Qué grande este juego, por favor. Qué grande. Dios. El primer nivel que encuentro con el sentido adecuado. Joder. Next level. A ver, a ver, a ver. Vale. Tengo que trazar una línea. Final. Porque esto, lo complicado es el final. ¿Qué me pone? Clicks. Next level to continue. Vale. Creo que ya lo he pillado. Vale. Fijo que tengo que seguir por aquí. Y next level, ¿no? Vámonos, joder. Vámonos. Hostia. Qué complicación de nivel. Qué complicación de nivel, joder. Están buscando por todo, porque esto no tiene que tener sentido. Y siempre la ha plotado. ¿Pero qué sentido es este? Creo que he sentido. Click the green button to... 10 times. Sí. 100 veces. Al igual. Tiene que estar trolleando. No puede ser 100 veces. 100 veces de verdad. Verás. Mira. Mira como... Mira como lo tengo que volver a repetir. Joder. ¡Ah! Venga. Venga. Las últimas con cuidado, porque verás que aún me trolean las últimas. ¡Ah! Te pillé, trolero. ¡Ja, ja, ja! Venga. Que a mí me troleas. Los cojones. Venga. Te he visto, chaval. Mira. La veía venir esta tanto... Que me he prevenido. Venga. Vámonos. Como dicen, más vale venir prevenido que curado. O algo así. Ya me entendéis vosotros. Vale. No me quiero que sea así. ¡Madre mía! Lo habéis entendido, ¿no? 10 troll face, había 9 y el décimo era el de... ¡Madre mía! ¡El buen nivel! ¡Qué guaros! ¡Madre mía, jump! Vale. Voy saltando. Vale. Vale. Pues nada. Pero es que, tío. Es que... Me indigno, joder. Me indigno. Mira. Esto ya está la polla. Si queréis que suba este juego o que lo siga subiendo, votad 80 likes. Si este vídeo llega a 80 likes, subo la segunda parte de este juego. Porque me pone de los putos nervios, joder. Venga. Hasta luego. No. No. No.